Bueno, pues yo la verdad me siento satisfecho del trabajo de oposición que ha hecho el partido riojano en el Ayuntamiento de Logroño. Creo que hemos hecho una política seria, exigente, pidiendo responsabilidades al equipo de gobierno. Estoy muy satisfecho de la apertura de la segunda planta de la Biblioteca Azcona, que ha sido una reivindicación histórica de los vecinos de esa zona de Logroño y además apostamos como partido mucho por la cultura. Estoy muy contento de que finalmente, tras perseguir muchísimo el equipo de gobierno, el bonobús para familias numerosas haya sido una realidad. Por ejemplo, Milicias, que solo se iba a hacer un tramo de calle, inmediatamente, después de denunciarlo junto a los vecinos, el partido riojano, pues inmediatamente recibieron la llamada de la alcaldía para solucionar esa calle. Entonces me siento muy satisfecho de que demos respuesta a los logroñeses. Pues seguimos lamentando que tengamos una alcaldesa ausente, una alcaldesa que pasa más tiempo fuera de esta ciudad, preocupándose de otras cuestiones que preocupándose realmente por el interés de los logroñeses. Lamentablemente la financiación por parte de otras instituciones no está llegando a Logroño y tenemos un equipo de gobierno muy parado en muchos grandes temas que están lastrando, por ejemplo, el CCR. Unas goteras que más de un año y medio ya después de que se detectasen son incapaces de solucionar o como esa falta de inversión y apuesta por el casco antiguo que no hace más que anunciar planes pero nunca llegan a ejecutarse. Se nos va el dinero en grandes obras que al final se nos caen. La casa del cuento yo creo que para mayor vergüenza de este ayuntamiento que estamos peor que como estábamos. Antes por lo menos había una casa, es que ahora ya no tenemos más que una ruina. Y hemos recibido en lo económico noticias muy graves, sobre todo en lo que refiere al cierre de los mercados, la situación en la que está nuestro pequeño comercio. El problema no es ya simplemente que nos podamos desplazar más o menos o que puedan venir turistas. Estamos hablando del problema del futuro de esta comunidad, de que nuestras mercancías, de que nuestros productos puedan ir a otros mercados y puedan ir por una vía absolutamente rápida. Bueno, pues los retos del Partido Riojano es seguir trabajando por esta fantástica ciudad que es Logroño, defender sobre todo el momento actual, cualquier cuestión que los vecinos y vecinas de Logroño quieran trasladarnos al Partido Riojano para tratar de resolvérselo. Y sí que puedo, voy a permitirme que les lance un mensaje claro, voy a hacer todo lo posible por lo que queda en legislatura, todo eso que nos pidan los logroñeses, solucionarlo y trabajar para ello. Pero si, por las circunstancias, soy incapaz de hacerlo en estos momentos con las fuerzas que tenemos dentro de este pleno y con este equipo de gobierno, que sepan los logroñeses y las logroñesas que adquiero con ellos un compromiso. Cualquier cosa que defienda en esta legislatura es un compromiso que adquiero con los logroñeses para desarrollarlo, pues yo confío que en la próxima legislatura, cuando tengamos capacidad y estemos en condiciones de formar parte de un gobierno de esta ciudad.